Por último, Pedro, ¿hay algún libro, película, obra de arte o música que te haya marcado de alguna manera y por qué? Yo creo que han sido muchos, han sido muchos y muchos momentos, más que obras en general, pues quizás frases, momentos, sensaciones, hay que provenir de muchas cosas distintas. Quizás el conjunto de todo lo que he leído y de todo lo que he visto. Pero bueno, también es verdad que, por ejemplo, una obra como La Odisea ha sido para mí bastante influyente, esa idea de... porque me parece que representa al individuo consciente enfrentado a todas las adversidades y enfrentado a todas las vicisitudes, inspirado por esa idea de contención, esa idea de templanza.